Una balada La galera comenzó a danzar Y pasó a menina más linda La Borotito Verde nos enseña Zumba Y en el matinal de Chile La Borotito Verde, ahí está Y Fabricio Delicia, delicia Así você mata Ay, se eu te pego Ay, ay, se eu te pego Te va Buenos días a todos El matinal de Chile Bien, Borotito La Borotito Verde, ahí está La onda Zumba Y en el matinal de Chile Bien, Karen Fabricio Borotito Verde Mosa, mosa Mosa Así você me mata Aquí en el matinal de Chile Ay, ay, se eu te pego Delicia, delicia Así você me mata Ay, ay, se eu te pego Ay, ay, se eu te pego Ay, 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 se eu te pego ¡Qué bien! ¡Aplausos! Oye Muchas gracias Fabricio, qué bueno verte Bailando con las chicas Pero en qué consiste básicamente La Zumba Zumba Es un trabajo que apunta básicamente Al cardiovascular Ya Se sirve mucho el baile entretenido Pero la intensidad es la que cambia Se combina con el fitness Ay, ya Oye Sí, por supuesto Tú más que nadie sabes Oye, y cansa Sí, pues O sea, claro Si tú marcas los pasos descansados No, pero Si lo haces Además es estimulante Venlo bailar con la María José Y venlo con Fabricio también No, por supuesto Yo la quiero invitar Sobre todo en este día provisional Con este cuerpo regio Con este cuerpo regio Oye Tenemos el Que muestre Que traiga la boa La boa La boa Yo ya lavei o meu carajo Regulei o som Ya está tudo preparado Vem que o Greg é bom Menina, fica a vontade Me faça festa Me liga mais tarde Con Fabricio Con esta carta Me liga mais tarde Tem balada Quero curtir con você Na madrugada Dançar Polar Até o sonaiar A carta me liga Mais tarde tem balada Quero curtir con você Na madrugada Dançar Polar Que hoje vai rolar Checheduré 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 Gustavo Lima Estamos de festa En el día De los enamorados El día de San Valentín Si você Me olha Por querer Te pegar Y después, enamorar, curti y son Que hoy va a rolar Gata me liga, más tarde hay balada Quiero curtir con usted, en la madrugada Balada boa, y del material de Chile Jean-Philippe y Karen Quiero curtir con usted, en la madrugada Danza, volar Que hoy va a rolar Fabricio Vasconcelos Como baila el público Con Fabricio Canta mi liga, más tarde hay balada Quiero curtir con usted, en la madrugada Danza, volar Hasta el sol, en la madrugada Gata mi liga, más tarde hay balada Gustavo Lima, hasta de madrugada Danza, volar Que hoy va a rolar Gustavo Lima y usted El paso de este verano En el matinal de Chile Balada boa La porotito verde y Fabricio En el buenos días a todos El matinal de Chile Quiero curtir con usted, en la madrugada Quiero curtir con usted, en la madrugada Danza, volar Que hoy va a rolar La porotito verde y Matelos Largo de Chile Gustavo Lima y usted Germán Estupen Gustavo Lima y usted Juan Felipe ¡Hora! ¡ р sales council 조금 Ay, ye, ye Gustavo Lima ¡Gracias!